Bajo total hermetismo fue liberado por las FARC el ex marín norteamericano Kevin Scott. El ciudadano estadounidense permanecía secuestrado desde el pasado 20 de junio. La guerrilla lo entregó a una comisión liderada por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Juan Carlos Villani, buenas noches. ¿Y qué detalles se conocen de esta liberación? Buenas noches. Pues fue un operativo adelantado en la selva del Guaviare. Fue un operativo muy sigiloso, muy cauteloso, sin show mediático, como lo había querido el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, luego de negar la participación de la ex senadora Piedad Córdoba y del reverendo Jesse Jackson, una petición que había sido inicialmente solicitada por la guerrilla de las FARC. Ha dicho el Comité de la Cruz Roja Internacional que Kevin Scott, de 27 años, se encuentra en perfectas condiciones de salud. El operativo se realizó de manera cautelosa, sin presencia de medios de comunicación, en zona rural del municipio de Tomachipán, departamento del Guaviare. Según el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja, Jordi Reich, participaron representantes de los gobiernos de Noruega y Cuba. Le fue entregado a la Cruz Roja y a una comitiva humanitaria el ciudadano estadounidense, que luego fue trasladado a Bogotá. Posteriormente, el ex-Marine fue sometido a una revisión médica y entregado a representantes de la Embajada Norteamericana. Un chequeo médico muy somero, muy rápido, en el mismo lugar de esa zona rural donde se nos entrega, para comprobar que está en condiciones de viajar. El ciudadano norteamericano había sido secuestrado por las FARC el 20 de junio pasado en zona rural del municipio del Retorno, departamento del Guaviare, cuando pretendía hacer una expedición hasta Brasil. Para liberarlo, la guerrilla solicitó inicialmente la mediación de la ex-senadora Piedad Córdoba y luego la del reverendo Jesse Jackson, petición que fue negada por el presidente Santos. En un comunicado, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, agradeció al CICR y a los gobiernos de Colombia, Cuba y Noruega los esfuerzos para esta liberación. Estados Unidos está profundamente agradecido con el gobierno de Colombia y elogia sus incansables esfuerzos para asegurar su liberación. El ex-marine que se encontraba en buen estado de salud se reunirá con su familia en las próximas horas. Una vez recibido por el CICR, Kevin Scott, de 27 años, fue trasladado en un helicóptero con emblemas de este organismo humanitario hasta zona rural del municipio de Tomachipán y de allí fue trasladado hasta San José del Guaviare, posteriormente en un avión, también con emblemas de este organismo humanitario hasta la capital del país. Es la información desde el norte de Bogotá. Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Juan Carlos, gracias por el reporte. Y este año han sido liberados varios extranjeros que han estado en poder de la guerrilla. El ingeniero canadiense Jernot Wowert, secuestrado por el ELN el 18 de enero en Norosí Bolívar, siete meses después fue dejado en libertad. El 8 de marzo, los hermanos alemanes, Uwe y Gunther Brewer, de 69 y 72 años de edad, fueron liberados tras 124 días de secuestro por parte del ELN. Los dos jubilados habían emprendido una gira por el mundo que incluyó Colombia. Los españoles María Concepción Marlaska y Ángel Sánchez Fernández fueron rescatados en la madrugada del 15 de junio por el GAULA de la policía tras casi un mes de secuestro, según las autoridades, a manos de delincuencia común.